Adolfo Tapia LA Park es un placer estar aquí con esta entrevista después de que mucha gente me la había estado pidiendo cómo estás estoy muy bien gracias a dios trabaje y trabaje bendito sea el señor oye adolfo antes de tocar el tema de del cuervo que ha pasado con tu carrera en los últimos años toda la gente ha visto que sigues vigente y qué es lo que mantiene la parque en este momento pues el trabajo el trabajo de que subes arriba del ring te subes y luchas no te subes a ser tonto este la gente paga un boleto y pues viene a verte trabajar viene a verte luchar no viene a verte parado en la esquina o estar dando vueltas en el ring la gente quiere acción de una o de otra forma pero quiere acción oye uno de tus recuerdos que les pueda decir a la gente de dobis y dobio porque la gente te recuerda mucho nos recuerda mucho de esa época qué le puedes decir a la gente de esa época pues mira yo nada más quiero decirle a la gente que fue un momento muy grande un momento muy especial donde sinceramente el momento más importante fue que aprendí la mercadotecnia aprendí a no dejarme que los promotores me exploten aprendí muchas cosas gracias a la WCW vi cómo se maneja una empresa vi cómo se maneja un luchador vi cómo le pagan a un luchador cómo no le roban al luchador sus ganancias por ejemplo si salió un monito cualquiera X aquí aquí no te pagan las cómo se dice abusan pero no te pagan la regalía no te las pagan en cambio en WCW hasta un dólar recuerdo que un cheque me llegó de un dólar es una empresa que no roba al luchador lo explota pero les paga y aprendí mucho la mercadotecnia por eso es que yo decidí jamás meterme o firmar un contrato con alguna empresa sino lo que tú vendes no hay mucha gente que no que piensa que pero a veces nosotros ganamos a veces muchísimo más a veces hasta de las mercancías de lo que uno gana luchando pues sí la verdad sí a veces hay arenas que hay días que te sorprendes yo me acuerdo antes que Choker él vendía sus playeras y él me decía oye por qué no sacas tus playeras le digo no mames güey yo no estoy jodido yo tengo billetes yo tengo billetes todo el mundo así mi papá decía también yo tengo billetes como andar y ahora ya andan ahí vendiendo ahora que le hablo cada rato oye ya se me acabaron las playeras oye las gorras oye esto ahora ando vendiendo ando en friega vendiendo todo lo que se pueda de mi imagen exacto oye que fue lo bueno hablando de WCW que fue lo más difícil que tú hayas vivido en WCW discriminación tal vez o que cosa fue lo más difícil lo más difícil es que no te dan las oportunidades recuerdo que una vez me quisieron dar la oportunidad por el campeonato contra Rudy Piper y empezaron todos los gringos que como iban a darme un es celoso si que me iban a dar una oportunidad a mi que yo soy mexicano y total se hizo una junta y pues esa oportunidad me la quitaron y por eso es que a nosotros nunca nos dieron oportunidad ni por campeonatos ni por ni destacar lo que ustedes vieron fue porque lo hizo por fuerza propia por talento propio por decisión propia oye te recuerdas que yo ni sabía esto pero apenas acaban de sacar un video hace unas semanas donde debutabas y con el que hacías el debut era con un servidor te acuerdas de eso pues si o sea muchas luchas que hice contigo con el Rey Misterio con ustedes al principio y después bendito sea Dios pues empecé a trabajar ya con los americanos pero sin oportunidades había mucho como se dice al mexicano no tenía muchas oportunidades oye y tú crees que te gustaría siempre me imagino te quedó la espinita de llegar a WWE o todavía te nace ese deseo de poder llegar ahí tú crees que tengas esa capacidad de poder llegar todavía a WWE yo creo que si tengo la capacidad y si puedo ok y hablas de mangonear eso es lo que a ti te ha identificado ahora que está pasando con AAA estuvimos en un evento que estábamos programado y después ya no estuviste programado ¿qué pasó ahí? no lo que pasa es que no me gusta como como tratan al compañero yo fui a Toluca y no tenía ni ni donde poder vestirse el luchador yo les pedí una silla y pues no me la quisieron dar y yo lo primero que elegí a Dorian Dorian el respeto el respeto al luchador porque el luchador es la materia principal y ellos se preocupan por todo menos por el luchador no había donde vestirnos oye ¿sabes qué fue lo que me dijo Conan? que estabas de problemático pues Conan siempre habla siempre dice tú lo conoces cuántos problemas no has tenido tú él nunca tiene la culpa él nunca tiene la culpa exactamente y cuando le dices él siempre sale y es que ya cambié ya soy otro pero sigue siendo la misma mamada oye un mensaje a Cuervo y a tus fans ya para definir después hacemos una entrevista te voy a entrevistar te voy a invitar a comer a un restaurante y hacemos una plática de toda tu carrera porque tienes mucho que platicar y la gente te adora bueno pues aquí estamos a la orden y me da un gusto que el Cuervo